¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de los Sims 4 Hoy vamos a ver un nuevo mod, un mod que tenía muchas ganas de probar, estaba esperando a que saliera en español y ya lo tenemos Es de nuestra amadísima Kawaii Stacy, como siempre ella haciendo mods impresionantes Bueno y como siempre antes de continuar vamos a mandar unos saluditos a nuevos mijos bebé que son 3, 3 nuevos mijos bebé Bueno, no, son 2 bebés y un adolescente, Ana Rodríguez y hijadelmal.mp4, no puedo más con tu nombre Son 2 nuevas mijas bebés y ex Kami Ubu, os lo dejaré por ahí como siempre, es la mija o el mijo adolescente Un besote muy grande para los 3 Y bueno, como veis y salto a la vista, Halloween ha llegado Vale, pues el mod en cuestión es este, aquí estamos en la nueva página web de Kawaii Stacy que la ha cambiado Se llama Switch Streaming, Switch por Twitch y en la S de Sim, me encanta, no puede ser más genial Vas a tener, o mejor dicho, requiere rumbo a la fama y urbanitas esas dos expansiones para que funcione perfectamente, vale Os voy a leer un poquito el post, estáis directamente en link para poder descargarlo en español Os lo dejaré todo en la descripción del vídeo, vale Básicamente para descargarlo en español tenéis que bajar y decir donde dice Sims File Share Os lleva a la página web en cuestión y se os descarga, vale Bueno, bienvenidos a Switch Gaming, somos una comunidad acogedora para todo tipo de creadores de contenido Nuestra plataforma es un entorno seguro y cómodo para todos Si quieres que tu Sim sea streamer y gane más de 100.000 simoleones a la semana A base de donaciones y suscriptores, tal como sucede en Twitch Pues, what is surprising, este es tu mod Este es tu mod, además que funciona muy, muy bien Y es bastante extensito y tiene cosas súper interesantes Por eso, creo que merece la pena probarlo, lo quiero probar de hecho Para funcionarlo necesitas una consola, un PC, un drone o un trípode que incluye el mod Y también incluye una camiseta que vamos a ver tanto para chicos como para chicas, vale Dice, en los primeros 20 o 30 minutos de tu primer stream tendrás un chat muerto Pero la gente eventualmente aparecerá, obviamente Poco a poco, esto es así Se empieza desde cero hasta llegar a la cima Pros y contras de ser streamer, te dice Para los que ya son famosos, o sea, cuando un Sim que es Famous People De repente se dedica a hacer streamings Acá, el Kun Agüero, por ejemplo Si sabéis de lo que os hablo de este medio en el mundo de Twitch Es un claro ejemplo Dice, es menos probable que te baneen por tus acciones Ya que aportas tanto a la plataforma Que te darán muchas advertencias Es decir, que ya tienes que hacer algo muy gordo para que te baneen Porque eres Famous People ya Normas de Switch Uno, no uses ropa inapropiada Uh, nunca debes estar desnudo bajo ninguna circunstancia Porque si no te banean, o sea, literalmente No permitimos el acoso, las discusiones excesivas o las peleas en el stream Ya que es muy poco profesional Y no es la imagen que queremos para nuestra plataforma de transmisión Me veo Características actuales Estas son las características que te vienen O sea, hay más de 350 comentarios posibles Los espectadores son aproximadamente un 70% conscientes de lo que estás haciendo Y reaccionarán a ello O sea, que lo vamos a poder ver Interesante Especialmente con la transmisión por drones Vale En próximas actualizaciones Kawaii dice que podrá ser cancelada por la audiencia Habrá moderadores en el chat Y el stream se disculpa por ser cancelado o cancelada Añadir un SwitchCon Ah, la SwitchCon es como un evento, ¿no? Vale, cosa importante Cuando entres en el modo instalar Cuando ya tengas instalado todo Aquí hay una cosa importante que tenéis que tener en cuenta ¿Vale? Tienes que entrar en esta carpeta Y elegir una cosa de todo esto Que serán las alertas Las alertas cuando te manden un sub Cuando se te suscriban Cuando te hagan donaciones De todo esto tenemos que elegir una notificación Podemos elegir notificaciones de youtubers o streamers Como XMiraMira, UrbanSims, It's Mitroid y CarmenKing Pero Aquí hay algunas que me gustan Como la de Mario Obviamente Que yo me imagino que será la monedita Voy a dejar el de Mario Así que me lo paso a la carpeta principal Y esta otra La tienes que quitar de aquí No la instales Ok, mijos Voy a utilizar esta unidad doméstica Que he usado para alguna que otra review Estamos en una mansión O sea, que nos viene de perlas La mansión de los streamers Ejem Ejem Y lo que voy a hacer directamente Es buscar las cosas del mod Me está costando encontrar Lo que viene siendo la camiseta No sé Este es la nueva aspiración Que es como se va a pasar absolutamente todo el mod Y es en esta En popularidad Y en Switch Live Streamer Dice ¿Quieres ganarte la vida haciendo lo que amas? Sea lo que sea No sé por qué Pero no encuentro la maldita camiseta Que salía Bueno, lo habéis visto al principio del vídeo Es que no hay manera de encontrarla No sé si se desbloquea más tarde Así que nada Le he puesto la aspiración Tanto a Addison como a Marlow Y ellos ya tienen su Luke Gamer Y de streamer Y vamos allá Vamos a probarlo A ver Tiene una mansión bastante grande Para hacer muchas cosas Pero la cueva del creador Que así es como la voy a llamar Es esta Aquí es donde va a surgir la magia ¿Vale? Así que venga Vamos para acá Los dos Y el mod Trae consigo Este trípode ¿Vale? Este trípode de aquí Es de contenido personalizado Al que le vamos a poder poner Una camarita Aquí arriba Ahí ¿Vale? Para que te puedas grabar Y hacer movitas varias Muy bien Pues Vamos a comenzar A hacer streaming ¿Vale? Tenemos varias posibilidades ¿Vale mijos? La primera Desde aquí Nos sale la opción De transmitir en vivo La opción Del drone Que es la que recomienda Kawaii Stacy Iniciar transmisión Desde el ordenador Obviamente Que supongo que será Jugar ¿No? O algo así A ver Aquí Jugar a un juego Transmitir sesión de juego Ahí está O transmitir en vivo Y Desde aquí directamente Lo que podemos hacer Un stream de charla Un stream de historia espeluznante Historia reciente Un story time Vaya Story time romántico Un karaokeo cantando What? Story Stream emocional Un story time de tus emociones Colocar el inventario Para llevártelo A cualquier parte del mundo Y hacer desde allí el stream O O hacer un haul de moda Bueno Pues vamos a comenzar Con esta señorita Tan mona Y vamos a comenzar Streameando Un haul de moda ¿Vale? Ah que te pones Desde el otro lado Bueno vale What? Bueno La aspiración es esta Switch live streamer Y para empezar Tenemos que hacer Nuestro primer stream Tenemos que recibir Nuestra primera donación Responder a mensajes directos Haz click en tu sim Y luego switch Y responde a tus mensajes privados ¿Qué haces? Very important Viste a tus sim Porque es lo que va a streamear ¿Vale? Cuidadito Para que enseñe varios Atuendos Pues te recomiendo Que le vayas poniendo Se los puedes crear tú O los puedes poner directamente Desde aquí Pero bueno Yo para que vaya enseñando varios Pues le pongo ahí Lo que sea Y que ella enseñe Los looks que quiera ¿Vale? Así que cuidadito Y ojito con eso Porque si no Tu sim es permabaneado ¿Veis? Ahora está enseñando Su look De ir a la piscina Comentario del chat Hola Addison Ya nos empiezan a hacer Comentarios en el chat Addison ¿Te gustó? Oh my god Bonito atuendo Ponte algo de ropa Eres repugnante Oye perdona Me cago en tu santa estampa ¿Vale? Cuidadito Addison ha ganado 175 seguidores Ahora ya tiene un total De 175 ¿What? Y poco a poco Va ganando fama ¿Veis? Oh my god Hola Hazme caso Addison Te quiero mucho Los influencers Usan cualquier cosa Por dinero Oye vete a la mierda Tres veces ¿Vale? Bueno como veis Le sale Oye que divertido Me encanta Le sale aquí el muder Este de en vivo En Switch Addison está transmitido En vivo en Switch Switch es Twitch Te repito Van de streaming Advertencia ¡Oh no! Nos han pegado Un baneo Es que eres tontísima No sé como lo reconoce Pero lo reconoce De que estábamos desnudos Madre mía Debido a que rompiste Las reglas Casi te prohíben el stream Sin embargo Te han dado una palmada En la mano No aceptamos desnudez Peleas ni acoso Ojo eh Acabo de comenzar El stream Como tu Addison Pues bienvenide Eso no se ajusta En absoluto A tu tipo de cuerpo Madre mía Bueno también tenemos La posibilidad De interactuar Con nuestros Espectadores Creo que es Haciendo Al click Al sim Era Ah pero me parece Que es cuando No está En stream Creo que es Cuando no está En stream Vale Tú que haces Estás aquí arriba Hablando Charlando No no Venga Vamos a comenzar Tu primer stream Querido Vamos a Venir aquí Vale Creo que Luego lo pongo A streamear Si queréis En el ordenador O con el drone Que es la manera Más eficiente Madre mía Aquí se vuelve un poco Loca la cámara Como veis Mirad He preparado aquí Una zona Una zonita chuli Voy a ponerlo así En la que El sim se puede sentar aquí Con un fondo guay Como es este Vale Como mola eh Ojalá tener esta pedazo De habitación Vale Lo firmo desde ya En el que puedes jugar En esta pedazo de televisión Curva de samsung Que me encanta Así que Voy a hacer Eso Creo que es Transmitir sesión de juego Transmitir sesión de juego Frenesí Festivo Vale Voy a hacer mi primer stream Ahora se van a mezclar Los comentarios Me parece Pero bueno Comentario del chat Parece caro El atuendo Si si Por supuesto Adiós Addison Solo quería pasar a saludar Muy bien Los influencers usan cualquier cosa Por dinero Oh Me acaba de llevar una donación Habéis visto el sonidito De Super Mario Es el que hemos puesto Me encanta Comentario de la donación Te quiero mucho Addison Por favor Hazme caso Que guay Oye como mola No Me encanta Está mejor de lo que pensaba Vale Este buen hombre Ya está aquí Voy a No sé si puedo transmitir Aquí sentado Pero bueno Lo voy a intentar Jugar a juego No Transmitir en vivo Transmitir sesión Transmitir en vivo Aquí Transmitir en vivo Ah si 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 Oh Mira como mola Eh Pedazo de Manera de Eh De transmitir Aquí tengo una cámara Y todo O sea que también Funciona Interesante Los amo Por streaming Tengo muchas ganas De pasar al rato Con ellos Todo el día Madre mía Pero este festival Que haces Vale Nosotros vamos a terminar El stream Ya de ya Que por cierto Tienes bastante hambre Resumen del stream Dice Ese fue un stream Increíble Adison Tiene un total De 425 seguidores Ella también Tiene 0 suscriptores En total Ahora Vale O sea que no tengo Ningún sub Pero me han dado Una donación No está mal Eso es un gran Progreso Creo que debería De salir aquí Una opción Aquí Streaming De Switch Y te dice Anuncian stream A los seguidores Puedes anunciar A tus seguidores Que estás a punto De streamear Responder mensajes directos Lo voy a hacer Porque es una de las cosas Que tengo que hacer Y dice Te quiero mucho Adison Puedes por favor Seguirme Responder Venga vale Te voy a seguir No me importa Vamos a seguir Te ves horrible Con eso Ah le están Haciendo Los comentarios A Marlow A ver Yo quería Mirar más cosas Interactuar con seguidores Voy a interactuar Y Aquí tengo un montón De opciones Como cobrar Necesitas al menos 10 suscriptores Para retirar el dinero Sigue streameando Reproduce un anuncio O simplemente Pídele a tus espectadores En stream ¿Me explicas? Está como Super currado el mod O sea Tú vas ganando ahí Dinerito Y luego puedes cobrar Todo de golpe Chat Pon un anuncio A tus espectadores Debes estar streameando Desde un drone Para realizar estas interacciones Vale Parece ser que Streamear desde un drone Da como más opciones ¿Vale? Lo del El trípode Está muy guay Porque te lo puedes llevar A cualquier sitio Y streamear Y montarte tus historias Montarte tus Backgrounds En plan Super guay Está Está entretenido Y te puedes montar Un Un Creators Cave Una prueba del creador Como esta Y streamear tus juegos O desde el PC Está guay Me está gustando Bastante Fíjate Vamos a Streamear Desde el drone Para ver como es Pero Voy a Anunciar el stream Lo primero Voy a poner Bueno lo de la música Ojito Voy a poner Por ejemplo Música Latina A lo mejor nos dan Un van Por copyright Cuidadito Cuidadito Lo voy a probar ¿Por qué no? Venga voy a Iniciar transmisión Oye ¿Sabéis vosotros Los stream estos Durmiendo? Vale Pues Voy a ver si funciona No son stream Son tiktoks Y Directos en instagram De gente durmiendo No sé si lo habéis visto Yo me quedo loco Vale Hay peña que gana dinero Durmiendo Literal O sea que Me quedo loco Ya tengo 1200 y millones ¿Podemos pedir canciones? Si 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 Lo que queráis Ah no Se va a dormir Y se acaba el stream Ah Y si me he hecho la siesta ¿También funcionará? No lo sé Pues a nosotros No nos ha funcionado I'm so sorry Voy a encender stream De nuevo Oye pero ponte ropa Por favor Fuego ¿Dónde? Y si grabo El stream del fuego Igual gano más Ups A ver venga Incendio en casa Oh dios ¿Dónde está el incendio? Que se está quemando Marlow Oh dios Extinguir Extinguir ¿Dónde está el dron? Esto hay que grabarlo Ok Pero ¿Por qué? Apaga el fuego Ah que si Que estaría interactuando Con el fuego Estás bien Addison Ey Addison Buenas noches Addison Es tarde para mi Llama al departamento De bomberos Estoy chillando eh Estoy chillando Extinguir Bueno llamar a los bomberos Voy a hacer caso al chat ¿Vale? O sea Este lugar parece interesante Sí y tanto Pero no huyas Pones a salvo No no seas cobarde No seas cobarde Oye Marlow Oye Marlow Me preocupas No quiero que te mueras Extinguir Más propias Por favor A la piscina Corre Que apagos están Ay me lo malo Al dios Ay dios Ey Addison Llama al departamento Bomberos 520 Eso será por el ¿No? ¿O qué? Sí la unidad de bestia wonderful Ha recibido como pago el seguro Vale vale Qué susto Nadie va a hablar Sobre lo que tan hermosa Se ve Addison hoy Me voy a hermosa Otra donación Me lo estoy pasando realmente bien Claro Con el incendio No me extraña Charlar con quién Con un vampiro No sé dónde está el dron ¿De dónde es ese top? De Aliexpress Hija mía Vale Voy a probar otra cosita Voy a jugar al balón El El dron me está realmente grabando O sea que Voy a streamear eso Mira, mira, mira Toques del balón Chica gamer jugando al fútbol Esto Esto engancha Estoy seguro Eh Ya tenemos 1575 ¿Puedes decir mi nombre? Sí Esto es tan divertido Vale La cosa va bien Tengo tres subs La cosa va muy bien Me encantan tus streams Bravo Vale mijos Voy a adelantar aquí con trucos Esto A ver Las cosas que tenemos Vale El siguiente punto sería Convertirse en una celebridad De dos estrellas O sea que ya Seríamos streamers Más conocidillos Obtener 50 subs Tener 10.000 seguidores Y hacer un stream Comiendo con espectadores Ah Eso está interesante Mirad Los puntos son los siguientes Este es en el que Estaríamos ahora Construyendo una comunidad O sea Los puntos son los siguientes Soy nueva streamer Soy oficialmente streamer Construyendo una comunidad Y finalmente Me estoy volviendo pro Eso ya Tener 100.000 seguidores Y ganar Pues un montón de De pasta ¿No? Y poco a poco Es consiguiendo esto Eh Yo os digo que es difícil Eh Es difícil conseguir Eh Y seguir avanzando Todo En plan A full Ok mijos Está amaneciendo Y Addison Oh Acaba de tener Buena reputación Uh Poco a poco Esto va Oh Recién llegada Estrella en alza Está ganando fama Eh De verdad Esto está muy guay Esto es tan divertido Bueno pues como veis Eh Poco a poco Vamos ganando Más y más Y más cosillas ¿Vale? Eso implica Que Aparte de obtener fama Por eso encaja De manera perfecto En la expansión De rumbo a la fama Ay que me voy Eh Podemos incluso Bueno mira Tenemos un Un rasgo Un sim Que transmite a sí mismo Al mundo entero Rasgo De recompensa Uh Que interesante Que interesante Además también Los rasgos de personalidad Que tiene ella Afectan Podemos incluso Dentro ya De la propia expansión De rumbo A la fama Seguir el juego Un poquito Por la línea De Colaborador corporativa Influencer En plan Recibe regalos por correo Todo ese tipo de cosas Eh Red de contactos Notoriedad Todo ese tipo de cosas Podemos ir haciendo Está muy interesante Creo que Promete mucho Y si Kawaii Stixi lo sigue Actualizando Va a estar Realmente bien Muy importante La salud Mental Querida Estás happy Pero Hay que descansar La resaca Proce streaming Es una realidad Me encanta 5 suscriptores Tenemos ya ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando Streamers de Addison Tenemos 7 subs Y 1700 seguidores Está muy guay Bueno Voy a dejar aquí A Addison Streameando La verdad Que está muy guay Este mod Me ha gustado muchísimo Espero que Kawaii Stixi Lo siga puliendo Y lo siga Actualizando Con cositas nuevas Porque La verdad Que está muy guay Os lo recomiendo Me ha gustado mucho Espero que vosotros También Os dejaré Para descargar Abajito En la descripción Del vídeo Esto solo ha sido Una prueba Muy por encima Si ya indagáis Un poquito La verdad Que está muy guay Porque realmente El chat Interactúa Con lo que está Haciendo tu sim Eso está Súper guay Bueno Además que añadir Un besote muy grande Y nos vemos En el siguiente videito Os quiero un montón Chau